Yo hago una invitación para que todos los jóvenes de Colombia puedan ir el próximo 25 de mayo a las urnas a poder participar en la democracia. No importa por quién voten, pues es importante que participemos. En muchas ocasiones hemos manifestado que queremos cambiar las cosas, que queremos hacer que los gobernantes puedan tomar buenas decisiones, puedan hacer un trabajo grande, pero eso depende de que el próximo 25 de mayo podamos elegir. Tenemos un derecho de ser elegidos y elegir, y el próximo 25 de mayo tenemos que participar en este derecho de la democracia, que es fundamental que lo hagamos. Se ha venido a hacer un trabajo muy grande a nivel de participación, donde hemos trabajado promoviendo la elección de consejos de juventud, la conformación de plataformas, donde justamente hemos venido llevándose a cabo en todo el territorio nacional, dando cumplimiento a esa ley, ese estatuto de ciudadanía juvenil, ley 1622. Así que eso ha todo dado para que podamos participar, no importa por quién, pero sí que votemos.